Néstor Lorenzo ha dado a conocer la nómina de convocados para la eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial Tripartito de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. Uruguay en la fecha 3 y Ecuador en la fecha 4 en la ciudad de Quito serán los rivales de la selección colombiana que tendrá varios cambios respecto a las dos primeras fechas frente a Venezuela y a Chile entonces vamos a repasar cuáles fueron los convocados y a dar nuestra opinión de la lista total del señor Néstor Lorenzo los convocados son Álvaro Montero, Camilo Vargas, Kevin Mier, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz Davison Sánchez, David Machado, Diego Valoyes, Frank Fabra, James Rodríguez, John Arias, John Jager Durán, Jorge Carrascal Kevin Castaño, Luis Fernando Díaz, Luis Sinisterra, Mateo Casierra, Mateo Zuribe, Rafael Santos Borré, Richard Ríos Arias, Santiago Arias, Willerdita, Wilmar Barrios, Yasser Asprilla y Jason Mosquera hay que decir que Millonarios aporta a Álvaro Montero y Nacional aporta a Kevin Mier como aportes de la Liga Bet Plady Mayor a esta convocatoria bueno empecemos por los arqueros hay una novedad respecto a la convocatoria que dio inicialmente en las fechas 1 y 2 el señor Néstor Lorenzo en este momento la inclusión del arquero de Nacional Kevin Mier como tercer arquero en reemplazo de Davis Vásquez el arquero que está actuando en la segunda división de Inglaterra bueno se recuperó el nivel Kevin Mier y Kevin Mier pues es uno de los arqueros que ha tenido en referencia el señor Néstor Lorenzo en comando de la selección Camilo Vargas y Álvaro Montero pues son los que más continuidad han tenido en el proceso en la defensa no está John Lucumí ni tampoco está Jerry Mina y tampoco está Johan Mojica el lateral izquierdo que actúa en el fútbol español en reemplazo de ellos llamaron a Jason Mosquera llamaron a Fran Fabra y también está dentro de la lista de convocados Cristian Borja el central del Sporting Braga de Portugal hay que decir que pues este el Sporting de Lisboa de Portugal que digo bueno por un lado está bien se había rumorado también la inclusión se había rumorado la inclusión de Andrés Ginás en esta selección también se había rumorado la inclusión de Alexis Pérez el central que actúa en el fútbol argentino en San Lorenzo también llamaron a Willardita el jugador del Cruz Azul mexicano en este momento pues que hay que decir que Willardita y este muchacho Kevin Castaño pues han tenido unos problemas de indisciplina en el equipo mexicano los encontraron de fiesta en una discoteca en la Ciudad de México junto al otro colombiano a Diver Gambindo la verdad pues el Cruz Azul no está marchando de la mejor manera Castaño no está teniendo unos papeles tan destacados y Dita pues lo llevaron como carta de salvación en la defensa y tampoco ha dado la talla entonces pues por ese lado yo veo que Dita está a Deber en la selección es la primera vez que va a ser convocado a una selección de mayores pero está al Deber Borja me parece justa la convocatoria de Borja también la de Mosquera Mosquera es uno de los centrales más destacados de la MLS está actuando en el Cincinnati entonces me parece que es justo la convocatoria de ellos y se mantienen pues los que venían en proceso Santiago Arias, David Machado, Davinson Sánchez pues por ahí por ese lado ahí puede haber consistencia en los llamados bueno, pasamos en la zona de volantes la zona de volantes indudablemente Wilmar Barrios está encabezando esa lista Kevin Castaño ya dijimos qué era lo que pasaba con él en el Cruz Azul me parece que Richard Ríos va a ser fundamental en este dupleta de partidos porque Richard Ríos es uno de los jugadores que mejor ritmo está teniendo en el fútbol internacional llegó con Palmeiras a la semifinal de la Libertadores y está rindiendo muy bien en el fútbol brasileño entonces me parece que dejarlo por fuera a Richard Ríos hubiera sido o habría sido una injusticia completamente Mateos Uribe lo llama por la experiencia por la veteranía según muchos le cumple papeles tácticos y pues si uno se pone a ver el partido en Chile un jugador que entregó 12 veces mal el balón pues eso es una carta no muy grata de presentación entonces ahí me parece que está al debe Mateos Uribe también hay que reconocer que Yasser Asprilla está atravesando un buen momento en Inglaterra y que su llamado se tardó mucho se tardó mucho en ser llamado Yasser Asprilla Yasser Asprilla debió ser llamado en la primera fecha de la eliminatoria ahora se le está haciendo la justicia al jugador joven al jugador que estuvo en el Mundial Sub-20 en Argentina que más se puede decir John Arias pues John Arias está mostrando versatilidad en el fluminense en el flamante finalista de Libertadores entonces ahí por ahí hay una justicia muy muy grande y en el frente de ataque en el frente de ataque pues se nota que le está poniendo las fichitas a Rafael Santos Borreo un jugador que en Alemania no está teniendo mayor trascendencia y a John Arias Durán como su segunda opción teniendo Colombia jugadores que están en mejor momento no se justifica el llamado de Diego Valoyes Diego Valoyes está actuando en la Liga Mexicana está en el Juárez de México en los Bravos de Juárez y no se justifica en ninguna manera un llamado de un jugador que solo ha hecho un gol cuando en esa misma Liga Mexicana usted encuentra a Harold Preciado que es uno de los goleadores de la Liga Mexicana no hablemos de Julián Quiñones porque Julián Quiñones ya es un caso aparte y ya es un caso resuelto él va a jugar para la selección mexicana entonces pero Harold Preciado sí está en un muy buen momento en los Guerreros del Santos y podría haber sido una buena opción para el ataque otra opción en el ataque válida en la MLS hubiera sido el Chicho Arango Cristian Arango es un volante delantero media punta que está actuando muy bien en el Real Salt Lake entonces ese jugador también hubiera podido darle una muy buena mano a la selección colombiana en estos momentos ya si nos vemos si nos vamos a otro lado puede ser un por qué no mirar en el torneo colombiano un Marcos Pérez un Marcos Pérez que está en un buen momento en Águilas o incluso se llegó a rumorar a Leonardo Castro que para mí hubiera sido una muy buena noticia para él y hacerle justicia al delantero que ha hecho dos años espectaculares tanto en el Pereira como en Millonarios entonces indudablemente el llamado de Luis Díaz se cae de su peso él es el líder del ataque él es el líder del ataque él es el líder que está impulsando este equipo y da gusto ver a Luis Díaz en ese rol protagónico de venga deme el balón yo me hago responsable Mateo Casierra en el fútbol ruso pues ahí va se defiende sorprendentemente en esta convocatoria no aparece John Córdoba John Córdoba que sí fue llamado en la fecha anterior un delantero que sí necesita minutos y necesita oportunidades en selección y las está pidiendo a gritos por su llamado y por su rendimiento en el fútbol ruso entonces hacerlo viajar y no darle ni un minuto pues a mí me parece que es hasta injusto por parte de Néstor Lorenzo me parece que estamos cortos en el en el centro delantero en el centro delantero estamos bastante bastante cortos porque depender de Santos Borré y de y de John Hader Durán ahí tendríamos que buscar otra alternativa y en las alternativas las hay simplemente Lorenzo no las está viendo en Mateo Casierra sí y no la tercería y no es Mateo Casierra Mateo Casierra podría servir para un reemplazo de Sinisterra por un costado o de John Arias pero hay alternativas de centro delanteros fuertes en ataque sí para esa gracia incluso hubo periodistas que decían que por qué no llamaban a 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 pero necesitamos un delantero con mejor rendimiento en los números y frente al arco contrario que lo que está teniendo Santos Borré y John Javier Durán Durán pues se vale porque es un delantero que está en rotación en el en el Aston Villa pero Santos Borré que lo llevaron como estrella en el Verde Reimen y no está teniendo minutos entonces ahí es donde está el problema de Colombia y más cuando Colombia quedó eliminada en las anteriores eliminatorias por goles entonces Colombia no se puede dar el lujo de dejar por fuera a los goleadores y más cuando se viene un par de partidos bastante complicados contra una Uruguay rejuvenecida y un Ecuador que está teniendo un muy buen momento de la mano de Félix Sánchez Vaz entonces Colombia sin delanteros va a coja le está apostando al poder del goleador de Luis Díaz y a una solidez defensiva que pues se va a tener que probar en estos dos partidos que se vienen de eliminatoria así que los invitamos a que dejen sus comentarios en la cajita de opiniones qué les pareció la nómina quién faltó quién sobró y los invitamos a que se suscriban al canal a que nos sigan en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestras transmisiones nos vemos en la próxima muy amables